Díselo, díselo, díselo Súbele, 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 súbele Ah, Mauricio César Tu favorito baby Yo ya sé que no quieres nada serio Lo que buscas nada más disfrutar Estamos muy claros que esto es un juego Relación sin sentimientos Eso es lo que te gusta Que todo sea un juego Relación sin sentimientos Eso es lo que te gusta Que todo sea un juego Ella no quiere novio, me quiere como amigo Salir a pasarla muy rico conmigo Ya que los dos se nos salgan los diablitos Porque andamos muy bien solteritos Así dale que nos fuimos a disfrutar Porque muy bien la vamos a pasar Nada de noviecitos, solo amiguitos Rico me encantan tus besitos Lo que hoy vamos a disfrutar Mañana lo vamos a olvidar Mañana lo vamos a olvidar Relación sin sentimientos Eso es lo que te gusta Que todo sea un juego Dímelo mami Sígueme bailando mami sin censura Hagamos de los dos una linda aventura Nos fuimos a la cama caliente No fuimos a la cama caliente como fuego Tu deporte favorito Que es el juego Juego sexual Juego sexual Esto no es amor Sin sentimientos de roca al corazón Yo me pierdo en tu cuerpo Hoy mi adicción Sentirte por dentro Al oído Tu respiración Me mato con estos movimientos Suavecito Duro mami También lento Hoy fue un gusto Contigo estar Ya que mañana Lo vamos a olvidar Tu favorito El mismo Maurice Style Haciendo música Estamos en el gordo regalón Mi gente Esto es Maurice Ya lo sabe Estamos aquí Y aquí en el gordo regalón ¡Muchas gracias!